¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ...acá presente a su hija... ...que está acá presente como... ...como hija de soledad y como compañera... ...luchadora también y la queremos saludar y... ...y arrancamos esta actividad. Cada nueva estación... ...ni siquiera los mil vientres... ...que mi mente te agregó... ...aun tienes la cara blanca... ...reflejando el fuego azul... ...ven a mi cuerpo y descansa... ...todos que se volvieron... ...que los compañeros y compañeras... ...estoy muy contento de estar aquí... ...con todos ustedes en este momento... ...en este marco de rescate de Soledad Barrio... ...en esta casa vivió... ...se alimentó de la tradición... ...de lucha familiar... ...vivió del amor de la solidaridad... ...que aquí se perdía internacionalmente... ...de aquí se despidió... ...y volvió... ...y en su última despedida... ...en 1971... ...dejo este poema... ...para violinda barrio tierna... ...su madre... ...madre... ...me apena verte así... ...el quebrado mirar de tus ojos... ...azul cielo... ...en silencio... ...implorando que no parta... ...madre... ...no te apenes... ...si no vuelvo... ...me encontrarás en cada muchacha de pueblo... ...de este pueblo... ...de aquel... ...de aquel otro... ...tal vez cruce los mares... ...las sierras... ...las cárceles... ...los cielos... ...pero... ...madre... ...yo te aseguro... ...que sí... ...me encontrarás... ...en la mirada de un niño feliz... ...de un lloro en tu estudio... ...del campocino en su tierra... ...de un obrero en su fábrica... ...del traidor en la horta... ...del perrillero en su puesto... ...siempre... ...siempre... ...me encontrarás... ...mamá... ...no te pongas triste... ...que deja que quiera... ...se me da tarde... ...ucha heridas... ...yo te lo... ...recuerdo, ...querida... ...compañera... ...mia... ...queridas... ...no... ...querida... ...compañera... ...mia... ...que cruce... que han salido con carne de la historia de mi tía, a los amigos y compañeros de mi distancia con los que he compartido largas horas en camino, a mi familia toda que mantiene viva la zona de la justicia, con amor, con denuncia, con solidaridad, con escuchos cotidianos en cada uno de sus días y cada una de sus días, porque necesitan más dudas, porque siempre podamos acudir a la memoria y a recordar que en el latín es volver a apoyar por el corazón. Recordemos que siempre valía la alegría y la alegría la pelea, porque como dice una vieja frase tal vez mañana tenga que presentarme frente a mis hijos y decirles que fuimos derrotados, pero no podría mirarlos a los ojos y decirles que yo era así porque no me animé a pelear. Un abrazo a todos aquellos que sienten en la memoria de soledad, una llama que dio vida a la lucha de tantos pueblos y hoy son parte de esta recatada. Traer al presente aquello que se vence, que se oculte, que se desconoce, que se indisible. Traer al hoy aquello que va a caminar el niño, traerlo para hacerlo más pleno, más lleno de vida, más cercano. El rescate es el encuentro con aquellas personas que no llegaron a vivir este momento, pero que si le ponemos memoria de una manera u otra, aún las tenemos que hacer. Traer a esa legada nuestras luchas con las palabras de hoy, descubrirla, redescubrirla, a través de conocer a la gente que la conoció, a sus familiares, sus compañeros y compañeras, nos han nutrido de nuevas ideas, ha poblado este respeto de interrogantes, de dudas, pero también de enseñar. La tan amada y tan traicionada, soledad, la que nos hace mirarnos más o menos, la que nos hace pensar en cuáles son los valores que debemos cultivar entre nosotros, la nueve. Los profundos, para divertidos del estado, sus servicios, han puesto su servicio y trazado... La que caminaba junto a tantas soledades de su época, la que donde vivió se comprometió, la que supo que no hay un sitio para ser soledadio, que cualquier lugar era su lugar, para mirar a los otros y compartir sus alegrías y sus tristezas. Mirar y reaccionar y tratar de hacer de la vida un sitio más cálido. Soledad, estás en nuestra memoria, sos parte de esta historia. Bueno, ahora menos, no tan emocional, no es nuevo que me estoy, pero primero, me gustaría agradecer y valorar este proyecto, el escenario de memoria de la justicia como el trabajo de los estados. Soledad representa muchas luchas. Soledad y su entrega amorosa a la humanidad nos representa. Porque soñamos en mismos sueños, porque deseamos los mismos fines, porque luchamos por las mismas causas. Muchas cosas aprendimos junto a Soledad. Aprendimos sobre la patria grande, sobre que nos multiplicamos al unirnos y sobre no haber resignación. El llanto, hay que empuñarlo, darlo a contar. Soledad Barre, presente. Soledad Barre, presente. Y a todos los compañeros uruguayos, brasileños, paraguayos, de todos los países de América Latina, presente. Soledad Barre, presente. Soledad Barre. Soledad Barre, presente. Soledad Barre, presente. Y a toda una casa. Si es lo mismo su senda y el lugar Rida la marca dulce de su pisada Cuando cruzca el norte, el norte de Brasil Para combatir, para combatir En la tercera cosa nos enseñó Lo que no logra uno, ya lo hará Dios El riego de la verdad Está con su suente entero a la soñada No quiere palabras largas ni aniversarios Su vida es el día En que todos vivan, armas en la mano Patria roja y tú Su vida es el día En que todos vivan, armas en la mano Patria roja y tú Patria roja y tú Patria roja y tú ¡Adiós! 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 ¡Adiós!